ok amigos continuamos en otro vídeo más como ya lo vieron ahí ya estaba todo estaba con basura vean cómo ha quedado ha quedado muy limpio todo limpio veanlo todo ha quedado ahí ha quedado muy bien limpio ahora vean vean cómo ha quedado cambia cuando está bien limpio cambia entonces yo lo que sigo vamos a continuar ahorita veanlo y por allá se encuentra el endy que es mi mujer ahí está que ella me ayudó a limpiar ella estaba barriendo en el vídeo anterior por allá se miran las basuritas ahorita lo voy a terminar todo yo ok dígame ok vean ahí está el endy está contenta ahorita vamos a ver vean cómo ha quedado ha quedado limpio bien barrido y vamos a ver por acá está todo limpio y allá tenemos un jueguito que había basura ahí está quemando entonces vamos a procedemos sugerto bien bonito calle calle allá está doña vicente hasta por allá está perdida en que dos niveles vamos a ver por acá seguimos vamos vamos a ver vamos a ver aquí vamos limpiado ahorita ahí tiene la leña va vaya ok vamos a ver veámoslo como están como donde ustedes vivían también aquí limpio todo esto lo limpio ok procedemos acá vamos a echar un vistazo acá aquí era un aquí era donde yo donde yo me quedaba a dormir en aquel tiempo veámoslo como como está ahí falta un poquito limpiarlo pero como está ese juego hace mucho calor entonces no me puedo no me puedo meter a limpiar entonces vamos continuamos más ahí como ha cambiado todo ahí ha cambiado muy bonito procedemos procedemos acá mi cuarto bueno bueno Amor, abra la ventana, amor, abra la ventana. Amor, abra la ventana, amor, abra la ventana, amor. No estaba grabando. No estaba grabando. Dije yo, pero por qué esto es así Y ahorita ya empezaron a correr los segundos Bueno, disculpen por ahí que no estaba grabando Pero se me veía, como dicen A uno, se le va la onda a uno No sé por qué, ¿usted es pensativo? No, este, no, este Simplemente me quedé así en shock Y aquí yo, yo miré que apache Pero no empezaron a correr los segundos Bueno, pues como ven Esto aquí, este gran ropero Yo nunca me lo esperaba Romario Me lo regaló con todo corazón Y ahí me veo yo Hola amigos, bendiciones para todos Saludos Este un, a todos lugares donde nos ven Ok Ah pues, estoy muy contento con Glendy Y ya está muy contento conmigo Bueno, aquí Aquí Anterior, aquí nos quedábamos en esta cama Los tres Glendy Mi persona Y el nene que tenemos Va Entonces Gracias a unos Suscriptores amigos Que me regalaron esta camita Para el nene Y ahí, entonces Ahí se queda él Está muy feliz Gracias Gracias Que me donaron esta camita Va Entonces bendiciones para ellos Todo Y veamos Hay un hermoso paisaje Una tarde Espectacular Muy bonita Y de luego Procedemos Luego nuevamente Acá Ya se encuentra doña Vicenta Recogiendo leña Aquí saciando leña Allá para abajo el colletón Ah, ok Bueno pues Como les comentaba Aquí Esta lámina Para acá Era donde yo Lo que me Como Como dijera yo Lo que me Recomponde No Bueno Vamos a decir así Lo que me toca Entonces De ahí Limpié para acá Bueno Esto que tenía aquí Lo que Lo vieron Como pase ahí Esa era cuando Vieron que yo Estaba en el video Anterior Tenía puesto Ahí Es un estándar Para poner Telefono Entonces Ahí lo tenemos Bien Ya Está quemando La basura Bueno Ahí van Unas palomitas Y por acá Vamos a ver Si ya se terminó De quemar Ya se está Terminando De quemar Ahorita Falta Vamos A seguir Todavía Moviendo Esos Pedazos De botes Que hay Por ahí Vamos a quemar Todo A quedar Bien Limpio Entonces Como ya Ven aquí Me quedaba Yo anterior Durmiendo Pero Gracias a Dios A los que me apoyaron A mi persona Y a Romario Que me apoyó Gracias a él Y a todos Los que me ayudaron Estoy muy feliz Estoy muy contento Con ellos Mil bendiciones Para todos Tenemos Un cielo Bien Despejado Despejado Vamos A proceder Aquí Queda muy bien Ha quedado Bonito Todo Tengo la moto Me sirve Para trabajar Armario Me ha dado La moto Para trabajar Aquí Estoy Gracias a Armario Que él me ha donado Esa moto Para yo poder Continuar En mi trabajo Y estoy muy feliz Con él Y tenemos Un palito De fruta Que le llaman Mango Palito De cuchín Ya Se encuentra Doña Vicenta Ano Blanca Hola Y ahí Tenemos Nuevamente El lente Bueno Vean Como ha quedado Mi mascarilla Mis gorras Todo Quedó Bonito Gracias Romario Nuevamente Que él Me ha regalado Este Espectacular Ropero Gracias a él Estoy muy contento A donde quiera Que se encuentre Romario Bendiciones para él Y a toda su familia Mil gracias Que me ha apoyado En todo Siempre Bendiciones Para él Tanto a Su mujer A sus niños Y a toda su familia Bendiciones Para él Y por cierto Demos el lente Otra vez Ya El juego Y regresamos Nuevamente Acá Y regresamos Nuevamente Acá Al estándar Continuamos Continuamos Otra vez Yo voy a regresar Ya me voy Continuamos Agua Terminó Yo de Quemar Esa basura Que hay Regreso Otra vez Pásenmelo Por favor Sigo Tengo Tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.